Se llevó a cabo la firma del convenio entre la Secretaría Nacional de Deportes, la Federación Paraguaya de Remo y la Municipalidad de Villeta para la apertura de la Escuela de Iniciación Deportiva en la modalidad de Remo en dicha ciudad. La oportunidad más linda que tuvimos en toda la historia del Remo, que yo me acuerdo por lo menos, poder llevar nuestro deporte al interior del país. Lo comenzamos con Encarnación. Lo lindo fue que este proyecto teníamos hace dos o tres años y al venir el Ministro Pablo Reijal, que es un gran deportista, a manejar los destinos de la Secretaría, entendió nuestro proyecto y lo llevamos adelante. Tanto es así que pudimos comprar unos botes, unos simuladores de Remo, que hay uno acá que hoy se le entrega también a Villeta, para iniciar el Remo en el interior, porque creemos que la fuerza deportiva nuestra del país está principalmente en el interior. Señor Ministro, quiero agradecerle en nombre de la Federación por este gran esfuerzo que hizo la Secretaría para poder llevar adelante esto. Con mucha alegría, mucha satisfacción, hoy en día estamos sellando un convenio con el Ministro de Deporte, y para nosotros es un desafío, porque creemos que también los jóvenes del interior tenemos la posibilidad y la capacidad también de llevar adelante los deportes nacionales. Este convenio se trata sobre la apertura de una escuela de iniciación deportiva para Remo, ¿no? Así mismo es, fíjense que Villeta cuenta con aproximadamente 70 kilómetros de costa del río Paraguay, y hay muchísimos planteles jóvenes, semillas, que pueden ir creciendo en el deporte, y en este caso del Remo, que va a dar un alto muy porcentaje, que le va a dar la posibilidad a los jóvenes villetanos a practicar el deporte del Remo. Señor Intendente, ¿a cuántos jóvenes aproximadamente beneficiará de este gran proyecto? Yo creo que vamos a ir iniciando, ¿verdad? Yo creo que con aproximadamente 100 y ir aumentando, ¿verdad? Cada año, porque cuando la gente ve el trabajo que realiza a través de la dirección de deporte de la Municipalidad de Villeta, con el licenciado Diego Jara, que está llevando adelante, cuando se comienza a practicar, y la gente va a ir adhiriéndose, ¿verdad? A este deporte. Las clases son gratuitas, sin ningún costo, y comenzarán la próxima semana a cargo del profesor Juan Carlos Píriz. Este proyecto es impulsado por la Secretaría Nacional de Deportes a través del Departamento de Desarrollo Deportivo y la Federación Paraguaya de Remo, FEPARE, dentro del programa Remo para Todos, cuya finalidad es alcanzar el desarrollo de esta disciplina en las diferentes localidades de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!